Antioquia la más educada. La construcción de dobles calzadas apalancará una nueva Antioquia conectada con los departamentos, con el mar y el mundo. En Antioquia actualmente se construyen 48.2 nuevos kilómetros de doble calzada. La construcción de la nueva vía Barbosa Pradera. Los 4.1 kilómetros de la conexión vial Guillermo Gaviria Correa. La construcción de la doble calzada Ancón Sur Primavera. Y la construcción de la doble calzada Primavera Camilo C. La interventoría juega un papel fundamental en el seguimiento paso a paso de las obras, porque en Antioquia no se pierde un peso. Bueno, recordemos que en Antioquia es la más educada que hemos diseñado un plan de intervención en todas las vías del departamento de Antioquia, que lo llamamos desde cunetas hasta autopistas, un plan integral que es histórico. Y sumado a ello acabamos de adjudicar lo que representa la doble calzada de conexión hacia el túnel de Occidente, que son los 4.1 kilómetros. Y estaremos dando inicio a estas obras tan importantes, tan necesarias para el desarrollo del departamento y lo que llamamos la puerta al mar hacia el Caribe en octubre, la primera semana de octubre de este año. De tal forma que esta obra no solamente dará lugar a un tema de movilidad, sino un tema también de mejor calidad de vida para los antioqueños, los residentes en este sector de la cuenca de la Iguaná. Y vamos a tener puentes peatonales, retornos, sitios que se complementan con el puy de la quebrada de la Iguaná. En estas grandes obras se invierten más de 16.9 billones de pesos en la construcción de 27 proyectos que le permitirán a Antioquia avanzar en la competitividad del país. Antioquia está en obra, vías para el desarrollo y la educación.